¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay, qué buena! ¡No está esa pieza! ¡Qué rico! Y como decías, ¡y tú me hiciste brujería! ¡Qué bueno! ¡Bruja, brujita! ¡Tú me hiciste brujería! Eso usted no lo puede cantar. Eso lo canta él porque usted es la bruja. Me encanta, me encanta esa canción. Bueno, vino el 31 de octubre usted. Sí, cierto, no le invitaste. Es que no le invitaste, yo traía ese día hasta el sombrero y la escoba y todo. No. Claro, ese no es un problema. Vino parqueada y parqueó la moto y todo. Parqueó la escoba allá afuera. ¡Claro! ¡Qué bárbaro, Marce! Correcto, yo no hay problema en aceptarlo. Y cuéntame, ¿cuál es la otra pieza que nos vas a cantar? Me gustaría mucho una canción que disfruto mucho cantar, es Vereda Tropical. Vereda Tropical. Oiga, eso yo lo bailé muchos años allá en el extraordinario Togán. La cantaba, si no me equivoco, Pangui. Pangui, creo que la cantaba. De verdad que esos brillanticos se la traían. ¿Cómo se la trae él? Corra a los sillones, como dice Pitusa, y póngase a bailar. Esto es para que lo disfruten. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud. Con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me pudo querernos más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy, hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué? Porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical. Hasta volver a mí, quiero besar su boca otra vez, junto al mar. ¿Cómo dice allá en la canción? Vereda tropical, vereda tropical. Vereda tropical, vereda tropical, vereda tropical, vereda tropical. Fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me pudo querernos más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy, hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. Porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical. Hasta volver a mí, quiero besar su boca otra vez junto al mar, vereda tropical, vereda tropical. Vereda tropical, vereda tropical. Se lo dije, se los advertí, que vos papi, eso no lo canta cualquiera. Vereda tropical, vereda tropical. Vereda tropical. Eso papi. Por aquí está poniendo alguien, Arturo Pacheco, felicidades mi amor. Queremos saber quién es, Marlen Chávez. Esa es mi mamita. Ay, saludos a doña Marlen. Esa es mi mamita. Doña Marlen nos hizo falta aquí, doña Marlen. Para la próxima yo sé que ella aquí va a estar más que contenta. Bravo, bravo, con todo ponen. De mazo le pone Yatlin también. Ok.